Un poco de análisis de cómo ha ido la carrera para vosotras. Bueno, ha sido la verdad que mi primera carrera con un 73, la primera del año. Es un año muy complicado, la verdad, compaginar toda esta categoría con universidad y todo, bueno, ha sido complicada. Era una toma de contacto, yo venía a saber lo que pasaba, a acabar, he acabado y bueno, yo lo más importante, no nos hemos caído, no ha pasado nada. Y bueno, primera toma de contacto y esta temporada es para seguir aprendiendo y bueno, y seguir adelante. Seguro que te vemos adelante. Muchas gracias, suerte.